Esta obra, Uruguay Nomás, que comentaba hace un ratito nada más, quienes nos acompañan son los creadores, los escritores, Rodrigo y Piero, bienvenidos. Chicos, llegaron recién un minutito antes de arrancar la nota porque estaban en acción. Estábamos en acción. Bueno, resulta que Uruguay Nomás en este momento está en una escuela, entonces los actores están allá, de tarde vienen a la candela a hacer la función acá a las 15 horas. ¿Cómo surge Uruguay Nomás? Y bueno, Uruguay Nomás surge para poder transmitir algo histórico que es el proceso de independencia de nuestro país. Y bueno, decidimos que Uruguay Nomás fuera acompañado con la Copa América que se jugó hasta hace muy poquito. Y bueno, la participación de Uruguay en la Copa América y el proceso de independencia lo pudimos unir en teatro a través de una historia que creamos a partir de unos personajes. Y bueno, ahí surge el proyecto Uruguay Nomás que está recorriendo escuelas, liceos y estas vacaciones de julio estamos acá en la candela a las 3 de la tarde compartiendo con la gente que venga. Ustedes tienen una compañía allá hace tiempo que, bueno, que comentabas recién, que van por las escuelas presentando sus obras, pero es la primera vez que están en cartelera de teatro. ¿Qué se siente o qué importancia tiene para la compañía? Y bueno, para nosotros está buenísimo. Es un gran crecimiento, me parece. Empezamos siendo tres, haciendo la obra, en donde, bueno, al principio estábamos todos haciendo todo y de a poco empezamos a generar otros contenidos, las escuelas nos empezaron a pedir otras obras y no sé qué y a partir de eso fue como que la compañía empezó a crecer, ahora somos 15, o sea, tenemos tres productoras, tenemos un chofer, o sea, creció toda una cantidad y está buenísimo. Y bueno, lo que decía Rodri ahora con Uruguay Nomás, dijimos, che, es la oportunidad de que justo está la Copa América, la obra habla de esto y está buenísimo también que yo te contaba de que están viniendo muchas maestras y directoras, profes también de historia, porque como tiene ese contenido, vienen a verla y ya nos invitan a que vayamos a verla a su escuela, o sea, poder llevar la obra también. Así que, buenísimo, está bárbaro lo que está pasando. Esta obra es parte de un proyecto más grande, digamos. ¿Qué nos cuentan? Y el proyecto es en realidad el teatro de la escuela y al centro educativo en general. En el 2015 comenzamos con una obra llamada Tan Ilustradas como Valientes, que estrenamos allá en Las Piedras y empezamos a recorrer el país. Tuvimos la suerte de ganar un fondo del Ministerio de Educación y Cultura, los fondos concursables. Y allí arrancamos, recorrimos más de 100 escuelas con esa obra y vimos la necesidad de crear otra. Y ahí surgió Uruguay Nomás. Entonces ya estamos hace un año y medio casi en proceso de recorrer las escuelas y liceos del país. Queremos ser ambiciosos y tratamos de expandirnos cada vez más. Y bueno, a partir de eso también estrenamos ahora en septiembre otra obra que se va a llamar Sabremos Cumplir, que a partir de septiembre, que tiene que ver con los derechos humanos. Pero tenemos como esas dos puntas, la parte de historia y la parte de derechos humanos, que son temáticas que a los docentes nos cuesta y se nos dificulta mucho cómo abordar con los chiquilines, sobre todo por la falta de interés, porque a veces se puede considerar aburrido. Y bueno, tratamos como de a partir del humor y del teatro poder llegar a los contenidos y a los gurises para que puedan aprender, ¿verdad? ¿Es más fácil llegar o educar o lograr transmitir conocimiento así de una manera más de humor o más creativa, digamos, por decirlo de alguna manera, el teatro? Y sin duda, si bien los maestros tenemos que actuar todo el tiempo en la clase, una obra de teatro, el teatro de por sí es un dispositivo que ayuda mucho, la música es otro de los campos que nos ayuda a poder aprender y además divirtiéndonos. Entonces como tiene esa faceta, también tenemos títeres, hay como distintos elementos que ayudan a que los gurises puedan engancharse y además aprender. Y sin duda que es un disparador para que después el docente pueda seguir trabajando también, no es que mirando la obra se aprende cinco años de la historia de nuestro país, sino que en realidad lo que es es eso, y un put-up inicial para que el docente después pueda seguir trabajando, ¿verdad? En cuanto a esta obra, particularmente Uruguay, ¿no más ha sido una ruta después de estas vacaciones en cartelera? Sí, teníamos pensado, bueno, vacaciones de septiembre, ya estamos pensando en ver a ver si la hacemos. Nosotros estrenamos Somos de las Piedras, como dijo Rodri, estrenamos siempre allá y después hacemos el recorrido por las escuelas. Y bueno, en los momentos de vacaciones tratamos de estar en algún lugar también, aunque sea haciendo algunas funciones. Entonces, repasamos entonces las funciones que quedan aquí en el Teatro de la Candela. Exacto, estamos hasta el sábado, hoy martes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, a las tres de la tarde acá en la Candela, los esperamos. Y bueno, a los que escriban ahí, no sé si al programa o al número, regalamos dos entradas para esta semana, así que el primero que escriba, quiero las entradas para Uruguay Nomás. Anda escribiendo. Ya. A nuestras redes, puede ser si quieren, puede ser en la página de Facebook Uruguay Nomás, o puede ser en la página de Instagram, Obra Uruguay Nomás, escriben por interno y los primeros que escriban les regalamos entradas. ¿Puedo ser yo la que escriba? ¿Cómo no? Cortamos el móvil y escribo. Dale, vos estás invitada ya. Muchas gracias, entonces cedo a mis entradas para quien también quiera venir a verla. Muchas gracias chicos. A vos Cami, saludos a todos allá en el piso. Muchas gracias, seguimos con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Impecable, gracias Cami. Gracias Cami por la linda propuesta. Bueno, momento de la conferencia de prensa de Carolina Causano, ¿verdad? Exactamente, nos vamos en directo.